En el cañón de Fernández hemos estado avanzando, si ustedes se fijaron en lo que fue la semana santa, semana de pascua, estuvo cerrado, se juntó el consejo consultivo y se llevó esa decisión, recordemos que hay un tema muy fuerte de sequía, sequía severa, en donde tenemos una propensión a los incendios forestales bastante fuerte, entonces como hay mucho material combustible, se decidió y se tomó la decisión, valga la redundancia, de que permaneciera cerrado el parque, para evitar que fuéramos a tener algún caso, como lo pasado en Arteaga, que estaba en Coahuila y pasó hasta Nuevo León, de la Sierra de Arteaga, que se presume que fue por una fogata mal apagada, por una carneta asada, que no apagaron bien el carbón. Muy bien, te agradezco señor. Al contrario. ¿Qué incendios activos? Mira, actualmente tenemos 10 incendios activos, principalmente en la zona del Mezquital, en la zona de Pueblo Nuevo, en Guanaceví, había un incendio muy grande, ya estaba controlado, desafortunadamente por los vientos se nos vuelve a reactivar, pero estamos en una completa coordinación con Protección Civil, con la CONAFOR, con los mismos municipios y con los propietarios de los predios, en donde hacemos un trabajo en conjunto con el gobierno del Estado, para poder controlar y liquidar estos incendios. ¿Cuál es el más grande, el más significativo? Mira, el más grande lo tenemos ahorita en Guanaceví, es el que ya estaba controlado, pero se nos vuelve a reactivar. Tuvimos un incendio también bastante grande para el rumbo del Mezquital, sin embargo, no nos estamos dando abasto, recordemos que estamos en una sequía severa, por eso sí, invitar a todas las personas que están escuchándonos para que no arrojen las colillas de cigarros por la ventana, no avienten las botellas de bebidas de vidrio al campo, ya que nos puede generar un efecto de lupa que provoque incendios forestales, si van a acampar o si prenden fogatas, que tengan mucho cuidado en apagarlas bien. Y tenemos otro tema también, que es la quema de algunos predios, previo a su ciclo de cosecha, en donde hacen esta quema de rosa y esta desafortunadamente, hay una norma que la regula, sin embargo, si no hacemos caso de esta, tenemos nosotros que informar a las autoridades, a las mismas brigadas, para que en determinado momento que llegara a salirse de control, pueda estar lista la gente para ayudarlos a combatir un incendio que se salga de control. Sin condiciones de ayuda.